Hijo y ¡Gracias! Dentro, bene, bene Dentro, bene, forza Bravo, bravo, cos, molto bene Bravo, si, 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 bravo Cos, si, forza Si, bene, dai Bene, si Dai, si, forza ¡Suscríbete al canal! 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 Primo, pys. Bravo, un bravín. Pys. Porza. Bravo, pys. Piede bien. Piede, pys. Bravo, piede, piede. Piede. Piede bien. Pys. Ties. Bravo, pys. Bravo, bravo. Pys. Pys. Cus, Bee, con bravo! Venga, con bravo! ¡Lara! ¡Oh, bravo! Su, fiamito. ¡Depardo! 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 ¡Oh, bravo! ¡Depardo! ¡Oh, bravo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Depardo! ¡Deposito! ¡Depardo! ¡Depardo! en el gioco 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 bien dentro bravo bravísimo atento cus 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 metto cus ¡Cus! ¡El gioco, dale! ¡Cus, el gioco! ¡El gioco, el gioco! ¡Forten! ¡Medi el gioco, forza! ¡Bien el gioco! ¡Oh, bravo, bravo, Kus! ¡Molto bien, muy bien, sí! ¡Molto bien! ¡Bravo, Kus! ¡Bravo! ¡Vieni Kus! ¡Viamo! Lato bien, lato. Lato bien. Oh, bravo! Lato bien! Oh, si, bravo! Lato bien... Avanzi, guiance, gu clinical. Lato bien, b at luego Bravo, lato bien... Ho välito... lato bien, lato bien... Bravo, lato bien, oh, bravo! Bravo, gu loan. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Viene, Cos, Cos, Cos. ¡Atento! ¡Oto bien, ¡oto bien! ¡Oto bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Oto, oto, oto, oto! ¡Oh, bravo! ¡Sí! ¡Vieni, Cos! ¡Oto, oto, oto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dai, dai, dai! ¡Bravo, Cos! ¡Molto bene! ¡Molto bene, Cos! ¡Molto bene! ¡Oh, cosa c'è qua? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Su bene! ¡Oh, bravo! ¡Su bene! ¡Oh, super! ¡Bravo, Cos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Su bene! ¡Dai! ¡Ah, su bene! ¡Oh, bravo, Cos! ¡Bravísimo! ¡Molto bene! ¡Bravo! Bajo, Cos! ¡Molto bene! ¡Bravoo! ¡Molto bene! ¡Molto bene! ¡Molto bene! ¡Po attracted nato! ¡Molto ben su!